Hola Fulfanáticos, estamos para analizar el grupo que le tocó a Boca, el equipo del Vasco Arroba-Rena, el grupo 3 de la Copa Libertadores 2016 que tendrá a Bolívar, Deportivo Cali, Puebla o Racing. En Puebla o Racing se van a medir fuerzas para ver quién es el otro equipo, el cuarto equipo que integra ese grupo. Yo creo que Racing tiene chance de llegar a ser el cuarto equipo, por plantel más que nada. Recordemos que tiene técnico nuevo, que tiene una ideología parecida a lo que quiere Coca, pero recordemos que Saba es más ofensivo en el último año, fue más ofensivo que Coca. Que Coca, recordemos que Coca se fue planteando en los equipos prácticamente 4-4-2 y esperando bastante de contragolpe. Ha jugado con un delantero también, para jugar bien de contragolpe, por ejemplo el último partido jugó contra Independiente, en la cancha de Independiente, entre otras cosas. Bueno, Saba va a tener que implementar su idea, le va a costar me parece en Racing, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que a Boca, de todos los equipos argentinos, es el que mejor grupo le tocó, en lo que yo creo, en lo que yo considero que a Boca le tocó el mejor grupo. ¿Por qué? Porque Bolívar, Deportivo Cali, descartemos Racing, pero Bolívar y Deportivo Cali, de visitantes es una cosa y de local tenés 6 puntos. ¿Sí? Porque es la realidad. ¿Bolívar cuándo le va a ganar a Boca? De 10 partidos le va a ganar 1. 2. Recordemos que Boca tiene a Carlos Tevez, el mejor jugador de la Copa Libertadores, o el jugador con más nombre en esta Copa Libertadores, ¿no? Bueno, después tenés a Deportivo Cali, que los equipos colombianos sabemos cómo son. No es lo mismo jugar con Deportivo Cali que con Atlético Nacional, por ejemplo. Atlético Nacional tiene hasta más chapa internacionalmente en las últimas temporadas. Deportivo Cali, si esta es la primera de Libertadores, después no sé cuántos años, pegan el palo, o debe ser la segunda en 10 años, no sé cómo debe andar, pero es un equipo que no está con mucho rosa internacional. Atlético Nacional hasta tiene un poquito más de rosa internacional, y el mismo Independiente Santa Fe, ¿no? Que viene a salir campeón en la Copa Sudamericana, ¿no? Entre otros equipos complicados colombianos. Pero bueno, Deportivo Cali, de local va a hacer una cosa y visitante va a hacer otra. Yo creo que Boca, de local, tiene 9 puntos adentro, porque Racing también. Si bien Racing tiene un muy buen plantel, en lo que yo vengo diciendo de Saba, le va a costar adaptarse, porque encima tiene jugadores para tirar por todos lados y quiere seguir incorporando, no va a saber a quién poner. El plantel tiene mucho temperamento, ojo con Saba. No te digo que se lo van a comer crudo, pero que va a pegar en el palo. Le va a costar un par de meses de adaptación. Yo creo que los primeros meses se lo puede llegar a armar milito el equipo, y después ya sí empezar a meterle un poco de muñeca. Pero a partir de julio, es lo que yo creo. A Boca le tocó uno de los grupos más accesibles. Por lo menos de los argentinos me parece que le tocó el más accesible. Y recordemos que incorpora a Daniel Osvaldo, un jugador que viene de jugar muchos años en Europa. Está bien que jugó seis meses acá en Argentina, en Boca Juniors, el 2015. No le fue de manera espectacular. Podríamos decir que le fue bien, pero no de manera espectacular. Yo creo que ahora sí se viene lo mejor de Osvaldo, junto con Carlos Tevez. Y ya con Lodeiro bien de titular, puede venir lo mejor de Osvaldo. Y bueno, sí, incorporando jugadores de jerarquía, pareciera. Yo creo que es un jugador de jerarquía. Muchos en verdad no lo discuten, pero es un jugador de jerarquía. Así que habrá que ver. Yo creo que Boca va a terminar primero el grupo. Y entre los mejores dos o tres mejores primeros. Así que dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde. Suscribite al canal, poned me gusta. Abrazo de gol. Chau.